Hace muchos años tenía una jeba que le decíamos 80. Se parecía a mí. Y una vez roleamos en un... ¿Tú te acuerdas de un sitio que había llegando al viejo San Juan por puerta que se llamaba Peer Ten? No. ¿Tú te acuerdas de Peer Ten? Pues yo fui a un rave allí. Y yo posiblemente era hasta adolescente. 19, 20 años. Ya, ha hecho mucho, ha hecho yo no estaba. Y no, mamá, bicho, pero eso cerró años después, cabrón. Digo, que ha abusado. Atención, atención, ahora viejo. Y estuvimos grajeándonos toda la fiesta, cabrón. ¡Coño! Un grajeteo rolioso. ¡Qué divertido, cabrón! ¡Dios mío! Un grajeteo... Al frente de todo el mundo, papi, dándonos dedos por la boca. Una cosa cabrona. No, no he intentado ese grajeteo rolioso, cabrón.